Estaba durmido frente a la TV Busqué en la radio y hasta en Internet Y encontré el programa mejor Llegó a televisión internacional Quiso volar mi imaginación Conectándome con música y diversión Me hizo llegar a otra dimensión Con la magia del humor Y encontré televisión Te ve, te ve, te ve yo Te ve, te ve, te ve yo Te ve, te ve, te ve yo Llegó a televisión internacional Con entretenimiento sin buena música Con entrevistas sin mucha diversión Y encontré televisión Llegó a televisión Encontré televisión Y encontré televisión internacional Te ve, te ve, te ve yo Te ve, te ve, te ve yo Te ve, te ve, te ve yo Y encuentro a televisión internacional ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas? Bienvenidos. Esto es TV Show, una vez más en tu pantalla, una vez más acá, para divertirte, para que lo pases bien, para que disfrutes de los artistas. Y en este caso va a ser una entrevista donde vamos a conocer un montón de cosas. Antes de eso, te digo, ¿querés estar acá en TV Show? ¿querés participar? ¿Cantás, bailás, declamás? Lo que vos hagas haces stand-up. Te comunicas con Leox Producciones o con Ricky Producciones, que va a salir acá abajo. Y, bueno, vas a estar acá seguramente compartiendo con todos nosotros. También te digo, si tenés algún emprendimiento, alguna empresa, algo que hagas y lo querés mostrar, te comunicas con Leox Producciones o con Ricky Producciones y también vas a estar acá. Pero como te decía, hay un invitado, un invitado de lujo, así que voy a pedir un fuerte aplauso para el señor Rubén Díaz. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Tome asiento. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, suelto. Suelto. La definición de Rubén siempre es, estoy loco, pero sos un loco lindo. ¿O no? Tendría que decirlo mis admiradoras. No tengo admiradoras. ¿No? Tendría que decirlo mis admiradores. Bien. Yo recién le decía a la gente de que íbamos a hablar de viajes. ¿Sí? Sí. Has viajado mucho por todos lados. Sí. Contanos un poquito, ¿cómo empieza esa idea? ¿Cómo surge? ¿A dónde fuiste primero? A los 10 años yo dije que iba con los Medijes y quería conocer 100 países. A los 17 años viajé por primera vez de mochilero sin plata. ¿Sin plata? Sin plata, con artesanías a la costa. Quería dormir, vendía dos cadenitas. Quería comer, vendía una. Quería desayunar, pedía regalados. Escuchame, ¿a la costa argentina? A la costa argentina. A Mar del Plata, por ahí, por esa zona. 17 años. Después de los 20 años me fui por primera vez a Europa con una mochilita yo solo. Sin globalización, sin nada. Me llevaron preso en Holanda. Tuve que dormir en una montaña a la noche porque hice dedo en los Alpes suizos. Entonces me levantaron, no sé lo que me dijo, me dejó en la mitad de los Alpes. Hace una noche, toda la noche ahí con un tío bárbaro. Todo eso me dejó así. En los Alpes hace frío. Hace frío. En los Alpes, ¿en qué parte? ¿Los Alpes suizos? Los Alpes suizos. Después crucé Nicaragua en guerra entre las bombas. Mirá. En luna de miel. Pero se salvó mi señora. ¿Cómo se financia un viaje de esas características? Porque yo, perdón, yo sé que vos tenés una técnica de que viajás 15 días al año, ¿puede ser? No, yo viajo mucho. Está bien, entonces, repregunto. Mucho, no más de 10, 15 días por viaje. Bueno, algo de eso sabía, algo de eso sabía. ¿Cómo se financia un viaje de esas características? No es tan complicado porque cuando me fui la primera vez saqué crédito en 24 cuotas. Que fue... Europa. 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 Después, trabajaba en algunos lugares. Ajá. Hasta que me saqué esa mala costumbre. Trabajabas en algunos lugares haciendo lo que... En el centro de Abasto, Barcelona, por ejemplo, trabajé un día, casi. Casi. Bueno, bien, es un trabajo. Pero cobré algo. Y después, un hábito que tenía era decir que me habían robado en el pueblo anterior. Buena técnica. Y después en Bolivia, Perú, con las cartas me ganaba la comida. Ajá. ¿Con las cartas haciendo trucos o jugando algún juego de barata? Haciendo trucos. Ah, mirá. Y después me invitaban a las casas gente porque me hacía el simpático. ¿Te hacías? Me hacía. Bien. Bueno, te salió bien. Nunca fui simpático. Pero te salió bien, evidentemente. Algunas veces y otras veces por Cochabamba me fue mal. Pero es una historia que la voy a contar después. Bueno. Escuchame. Dentro de los viajes que hiciste, obviamente, y le contamos a la gente para que conozca, sos arquitecto. Dentro de los viajes que hiciste, has conocido muchas culturas, y muchos monumentos, muchos espacios arquitectónicos y de belleza natural. ¿Y con cuáles te quedás? ¿Cuál elegís? Angelina Jolie. Bien. Yo también la elijo. De belleza natural, me dijiste. Yo también la elijo. Sin ninguna duda, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Sin ninguna duda. Por características, por... Porque es una obra hecha en 1889, de 324 metros de altura, que hay que trabajar ahí. En una ciudad que no es la más linda, pero genera una emoción siempre. Y la Torre, por algo, es el monumento más visitado del mundo. Igualmente, te pregunto, como para enriquecer la charla y para conocerte más. Dentro de lo que es la arquitectura, ¿se cree en el esoterismo, en las formas como atracción de algo del más allá? Porque la Torre Eiffel, por ejemplo, tiene esa característica. No sabía. El obelisco, las pirámides... Yo creo en lo que veo. Primero. Segundo, quiero aclarar algo. Porque algunos se piensan que yo trabajé con el Gustave Eiffel. No, yo hice la Torre de Ituzengó. Que es completamente distinto. Sí, que es diferente. Igual no me darían los números como para que... Es lo que a veces creo yo, pero parece que... Estamos ahí. Ahí, por un par de años. Bueno, hiciste la Torre Eiffel, acá en Ituzengó. Sí. Hiciste el obelisco. Hice cada quilombo en Ituzengó. Hiciste muchos libros. Sos bien conocido acá en Ituzengó. Pero salgamos de lo que es arquitectura. Hablemos de los viajes. Hablemos de deporte. Porque sé que jugás al fútbol. Que fuiste un número 5 muy reconocido acá en la zona. Y además podemos hablar de stand-up. Que creo que algo conoces también. ¿Dónde te sentís más cómodo? Mi pasión fue el fútbol. Sobre todo las cosas. Fue 45 años el fútbol. ¿Un número 5 con llegada? ¿Un número 5 aguerrido? ¿Cómo era? Un número 5 que te cambiaba un resultado. Porque ganábamos 3-0. Me ponían y nos empataban. ¿Zurdo o derecho? ¿O diestro? Derecho. Derecho. No, tampoco. Ni surdo ni derecho. Lo que salía, salía. Me pegaba acá, me pegaba acá y a veces entraba. Lo que salía, salía. Sí. Bien. Escuchame. ¿Eras de repartir juego o leñador? El que juega de 5 tiene bien claritas las cosas. Sí. Agarra la pelota, se la da el que sabe, al 10. Si no, la tira larga para los dos marcadores de punta. El 8 al lado, cerquita y la línea de 4 pegada atrás. Y ese es el mejor número 5. ¿Vilardo o Menotti? Vilardo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ahí compartimos. ¿Quién salió segundo en el 58? Suecia. No. Sí, Suecia. ¿Y campeón? Brasil. En el 62, ¿quién salió? Brasil. ¿Segundo? No me acuerdo. En el segundo no se acuerda nadie. ¿Voy a ser vilardista o minotista? No, vilardista, obviamente. Sin duda. Somos todos vilardistas. Y dentro del estándar, ¿a quién admirás? ¿En quién te ves reflejado? No me veo reflejado en nadie porque no me sigo a los tobillos de nadie. Me gusta Mariano Potero. Bien. Me gusta mucho el humor que hace. Es muy bueno, sí. Me gusta. Sí. ¿Y alguna de las chicas? Todas me gustan. ¿De qué chicas? A mí también. Pero tenés a Natalia Carulias, tenés a Fernanda Metili, tenés a Nora Chagón. Malena Ginsburg. Malena Ginsburg. Sí, sí. Me resulta divertida. A mí también me gusta como el humor que tiene. Muy espontánea, sí. Sí. Es muy repentina, sí. Me gusta la gente que sabe salir de una situación que improvisa. Bien. Hay muchos que son muy de libreto. Y sí, bueno, hay de todo. Como en el fútbol, viste, hay de todo dentro del estándar. Sí, sí. Yo jugué al fútbol y estuve en el estándar. Bueno, sabés de qué te hablo entonces. Sí, sí. Bueno, Rubén, la verdad que muy linda charla. Te hemos conocido un poco más. Ahora te vamos a escuchar haciendo stand-up, que no es poca cosa. Vamos a ir a otro set y te vamos a seguir conociendo en esa faceta. Y bueno, mientras tanto yo le quiero agradecer a Delivery y los Reyes, que nos tratan como verdaderos reyes y nos traen para que tomemos acá, para que brindemos. Es más, te propongo un brindis. Vamos a brindar por tu presencia acá en TV Show. Por ustedes. Por el éxito del programa y por nuestro próximo proyecto. Exactamente. A ustedes les digo, ¿dónde vas a estar? ¿Vas a estar en el Paseo a la Plaza? Sí. En agosto, Paseo a la Plaza. Paseo a la Plaza en agosto, en Sala Terrazas, los jueves de 19.21.30. Jueves de 19.21.30. El señor con otros comediantes, con Vale Cerdán también. ¿Va a estar Vale? Con Vale Cerdán. Exactamente. Así que bueno, mientras tanto te digo, TV Show no se queda quieto, porque es así. Vamos para todos lados, Ricky me mira y se ríe. Fuimos hasta Capital Federal a hacerle una nota a unos tiktokers que la están rompiendo. Tommy, Frank y Barbie. Y ahí vas a ver la nota. Quédate ahí después de la nota porque hay muchísimo más TV Show. No te muevas. Gracias. Si tenés una banda, si sos humorista, mago, bailás, modelás, haces improvisación, stand up y querés estar en televisión, TV Show te abre las puertas para mostrar tu talento. Comunicate con Leo Producciones 1166-129632 o con Ricky Producciones al 1136-08-0574. Te vas a poder ver por Cablevisión, Flow, Super Canal y todas las redes. TV Show te ayuda a cumplir tu sueño. Buenos Aires Eventos Producciones. Servicio de D-Jockey, Living, Pantalla Gigante, Pista de Baile, Sonidos para Bandas, Sillón de Princesa, Foto y Video, Robótica, Cortinados LED, Láser, Ambientación Lumínica y Telas. Pizza Party, Show en Vivo, todo para tu fiesta en un solo lugar. Buenos Aires Eventos Producciones. Teléfono 1166-129632. Fanpage. Buenos Aires Eventos Producciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos vinimos con las cámaras de TV Show directamente a la productora Wii Latinoamérica, es una agencia, donde nos van a contar aquí porque estamos en presencia de tres tiktokers famosos. Entonces, como van a ser un evento muy importante, un Meet & Grip, los van a poder conocer y van a hacer otro tipo de cosas. Vinimos hasta acá para que nos cuenten cómo va a ser el evento, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a presentar. ¿Cómo andan? Bien, Fran, Barbie y Tomás. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es esto de ser tiktoker? ¿Cómo empezaron? ¿Qué les llamó la atención? Yo arranqué a hacer videos que los subía muy de vez en cuando, no tenía como un guión o cosas así muy estructurado. Fui subiendo así al azar. Una vez se me hizo viral un video y a raíz de ese video se empezaron a hacer más virales otros videos. Entonces, ahí como que me empecé a interesar en el tema y empecé a tener como más una estructura de subir una cantidad de videos diarios. Y ahí es cuando empecé a crecer y, bueno, ahora ya lo tomo como un trabajo directamente. Que vos tenés tres millones de seguidores, ¿sí? Y habías prometido que ibas a pintar una puerta y ibas a escribir los nombres de todos los seguidores. ¿Algo así? Sí, porque me pasó algo re loco y es que yo había llegado hace poco a los dos millones de seguidores y lo hice con la puerta. Yo había prometido que cuando llegué a los dos millones iba a poner el nombre de los seguidores alrededor de la puerta y que iba a poner el 2M por los dos millones en el centro de la puerta. Y llegué a los tres millones y no terminé de llenar la puerta de los dos millones. Entonces, ahora voy a tener que borrar el dos millones, poner un tres millones y seguir completando todo lo que falta. Trabajito, ¿eh? Sí. Tomás, vos empezaste ¿cuándo? Yo arranqué hace, tipo, arranqué hace bastante, pero fue como con Barbie. O sea, era como que subía videos como por hobby, por subir más que nada. Y fue como que este año al juntarme con chicos como ellos, que ya están re metidos en el tema, fue como que la empecé a ir pegando. Y bueno, ahora sí me lo tomo como un trabajo, pero yo también arranqué como Barbie, como que subiendo videos muy cada tanto y no esperaba likes, ni vistas, ni nada por el estilo. ¿Cantidad de seguidores? Yo arranqué en febrero y ya tengo más de 100.000 en TikTok. Yo tengo 7.200 chicos, así que me siguen ahora. Fran, ¿vos? Yo, bueno, yo soy del siglo X. Yo ya estoy hace rato, estoy hace más de tres años. Y nada, bueno, perdí cuentas demasiado, estoy llorando. No, perdí un montón de cuentas, dos o tres, una con casi dos millones y, bueno, otra con 600K. Y vamos por la tercera, estoy llegando ahí a los 100K. Y bueno, ahí ando. Igual, de eso quería hablar y te quería preguntar. Cuando perdés una cuenta, ¿cómo hacés para avisarle a la gente que te seguía? Porque tenías un montón de seguidores y de repente quedó en la nada. Bueno, aviso en mi Instagram que, bueno, tengo más de 100.000 seguidores. Y nada, después hago videos en TikTok y, bueno, la gente lo va viendo y, bueno, me va conociendo y me siguen. Lo que pasa es que cuando perdés una cuenta, no es que podés hacer algo como para recuperarla. Tenés que hacerte otra cuenta de cero y ahí empezar a subir varios videos como para que la aplicación te vaya recomendando. Pero no, no te queda otra que hacer eso. No es que avisas de alguna forma y ahí como que recuperas algo. No te queda otra que empezar de cero. Mira, yo sigo a dos. Uno que es un amigo mío, que es Fer Ender, que tenía más de 200.000 seguidores y de repente se quedó en cero. Pues le denunciaron la cuenta por nada y es como que la perdió. Sí, te denuncian sin razón. Sin razón. Te ponen una razón, una excusa rara, como nada que ver y te la eliminan. Claro. La cuestión es que, bueno, por algo lo siguen a ustedes y por algo tienen tantos seguidores. Esta cuenta es la terciaria, ya la tengo hace dos semanas, tres semanas y, bueno, ya estoy llegando a 100K. La temática de cada uno de los videos que hacen, ¿a qué apunta? ¿O son cosas que van saliendo en el momento? ¿Cómo es? Yo al principio me dediqué mucho a la comedia, ahora estoy más baile y comedia, por así decirlo. Pero la gente me conoce más por hacerlos reír y esas cosas. Igual te vi bailando. Sí, yo también. Lo que yo hago es baile y ahora empecé como a hacer rutinas de mi día a día, como ir mostrando lo que yo voy haciendo, si salgo o algo a algo, lo voy mostrando. Eso es más lo que yo hago, pero yo hice mucho baile también. Vos tenés un último video en el que prometés que vas a mostrar el resultado en el Teatro Premier, que para eso estamos acá. Queremos promocionarles y decirles a ustedes que están del otro lado que van a hacer un teatro donde los van a poder conocer. ¿Cómo es ese último video? Sí, porque hace poquito me operé las lolas y, bueno, como todavía estoy en recuperación, todavía no puedo mostrar bien el resultado de cómo es que me quedó y demás. Entonces, nada, para el día del teatro ya voy a estar y ya me van a ver cómo me quedaron. Y vamos a estar el día 7 de agosto en el Teatro Premier de Buenos Aires. A las 3 de la tarde tenemos el Meet & Greet y a las 5 de la tarde lo que es el show, que va a ser como una obra que va a ser interactiva con el público, con nosotros. Nos van a hacer juegos, preguntas, vamos a hacer TikToks y un montón de cosas más. Va a estar súper copado. Y también para la gente de Rosario vamos a estar ahí también en el Teatro Broadway el día 8 de agosto. También 3 de la tarde Meet & Greet, 5 de la tarde el show. Bien, son ellos tres y hay otros chicos más que son Iri, Ruti, Jorgito, Dan, Fati y, bueno, van a ir interactuando indistintamente con la gente. Van a ir haciendo TikToks, se van a copar y los van a conocer y está muy bueno que así sea porque van a ver que son chicos de carne y hueso, cercanos, que no son estrellas, que no se la creen. Y eso está bueno, eso está bueno. Sí, aparte de lo copado es que vamos a ser varios, o sea, por ejemplo, una chica es seguidora mía y también es seguidora de Fran va a poder ir al Meet & Greet, al show y va a conocernos a todos juntos. No es para solamente uno, eso es lo que también está bueno, que van a poder tener la oportunidad de conocernos a todos. Hay dos horarios, ¿sí? Uno a las 15 horas y el otro a las 17 horas. Se vienen hasta Capital, al Teatro Premier, sobre Avenida Corrientes y los van a poder conocer y van a poder interactuar, que eso es lo copado. Sí, eso es lo mejor, que va a ser un show donde hacer un va y viene, o sea, va a ser nosotros con el público y nuestro público con nosotros, que es lo mejor para mí. A las 3 de la tarde es el Meet & Greet, que es donde nos vamos a sacar fotos, a conocerlos a cada uno personalmente, cara a cara, y a las 5 de la tarde es lo que es el show que es en teatro. Yo la sigo a Jessica Maciel, por ejemplo, y ella es muy de hacer estas cosas y de juntarse con la gente que la sigue y todo, así que está bueno, está muy bueno lo que están haciendo. Los felicito y bueno, esperemos que sea pronto ya, estamos el 7 de agosto, 7 de agosto. No falta nada. No falta nada. ¿A quiénes siguen ustedes o a quiénes admiran dentro de TikTok? Buena pregunta, nunca me lo puse a pensar la verdad. Porque hay mucho. El mundo de TikTok, para el que no lo conoce, es muy amplio, hay de todo, hay desde tirada de cartas, hay pasos de comedia, hay gente que canta, se hacen competencias, se hacen el gran TikTok. Hay otros médicos ahora que enseñan medicina e informan muchísimo mediante TikTok, eso está muy bueno. Hay gente que hace stand-up que lo muestra, así que bueno, no queda más que agradecerles a ustedes que nos dieron la nota, invitarlos a todos del otro lado para que vengan, para que los conozcan, para que se metan dentro de este mundo de TikTok que es tan grande. ¿Algún proyecto fuera de esto del teatro? No, me mataste. Seguir haciendo TikToks, por ahora. Sí, personalmente seguir creciendo en las redes sociales, bueno, también a mí ahora estoy tratando de enfocarme un poco también en YouTube, empezar a subir contenido ahí. Yo subo fijo en TikTok siempre y en YouTube es como que subía de vez en cuando, cuando podía. Y ahora también quiero empezar a subir más ahí, bueno, en todas las redes, es como que nos copa bastante todas las redes sociales en general y crecer en todas. Bien, bueno, si la gente te quiere seguir porque es la primera vez que te ve, ¿en dónde lo puede hacer? En Instagram como 70 y un bajo Fran y en TikTok como It's Franquito. Ya tengo varios nombres, así que la gente me conoce por It's Franquito, por Franquita 02, 70 Fran, así que pongan Franco Gómez y les debo aparte. Yo tengo en mi Instagram Barbie Laliter, que es Barbie con Y, Laliter, y en TikTok Barbie Laliter igual con un 1, Barbie Laliter 1. Y en YouTube Barbie Laliter también. Acuérdense que está el resultado del videito. Mi Instagram es Tommy, Tommy con doble I, Medina, doble y un bajo, todo junto. Y en TikTok, Tommy con doble I también, Medina 03. Bueno, mi Instagram, obviamente lo voy a dar, es arroba rotelamartinok. Y si me quieren seguir en TikTok y hacer crecer mi cuenta, tincho, guión bajo, 74R. Así que ahí nos encuentran a los cuatro y a todos los chicos que faltan en TikTok. No se olviden de que esto es una nota para TV Show y que lo van a poder ver por todos lados, en YouTube también. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos que nos diste la oportunidad. Y bueno, seguimos con más TV Show. Bloque musical aquí en TV Show, con esta banda, una banda que no tiene límites. Es Banda Límite. Y vamos a hacer un mix. ¿Puede ser? Porque mirá, yo me puse el sombrero y voy a hacer el mix. ¿Puedo? ¿Me da esta? Claro, sí, sí. ¿Tengo que bailar y todo? No, mejor los dejo a ellos. Los dejo con la música, la presencia de Banda Límite. ¡Fuerte el aplauso! Para todo el mundo, Banda Límite. Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara bonita me hizo enloquecer Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me empujaste al verme Con tus ojos verdes Le pusiste trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tienes que llorar Y tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con la misma piedra Banda Límite Banda Límite Que mi amor nunca fue suficiente No sabía que eras tan diferente Que tu vida y la mía eran distintas Que feo se siente Que tonta fui al caer en todas tus mentiras Pero todo era una fantasía Me mentiste y no diste la cara ¿Dónde está tu sombría? ¿Dónde está tu umbría? ¿Dónde está tu umbría? Maldito traidor Solamente un cobarde Palabras vacías Supiste inventarte Mereces morir sin cariño ni amor Ahora vives tu karma Ya no tienes perdón Maldito traidor Ya no pienso esperarte Me voy de tu vida Ya se te hizo tarde Tú vas a sufrir soledad y dolor Rompiste en pedazos Nuestra cama de amor Nuestra cama de amor Óyeme, por favor No digas nada Perdóname Anoche entre sus brazos Me sentí realmente enamorada No digas nada No digas nada Perdóname Perdóname Anoche entre sus brazos Me sentí realmente enamorada Y sé que tú pensarás Que esto es un juego Que esto es un juego Entre los dos Te juro Te juro que esta vez me enamoré Como nunca Como nunca yo me enamoré Amiga mía Sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía Sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Ay, amiga mía Ay, amiga mía Qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía Le amo tanto y sé que la mitad mía Me adora Oh, oh, oh Para ti Sé que soy Sé que soy La gran culpable Entre los dos Comprende lo de ustedes Termino Antes que Llegara yo Amiga mía Sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía Sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Ay, amiga mía Qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía Le amo tanto y sé que la mitad mía Me adora Oh, oh, oh Amiga mía Amiga mía Sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía Amiga mía Sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Ay, amiga mía Qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía Le amo tanto y sé que la mitad mía me adora Amiga mía Amiga mía Perdona 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 Amiga mía www.adrarrepresentantes.com ¡Gracias! 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 Buenos Aires Eventos Producciones Servicio de D-Jockey Living Pantalla gigante Pista de baile Sonidos para bandas Sillón de princesa Foto y video Robótica Cortinados LED Láser Ambientación lumínica Y telas Pizza Party Show en vivo Todo para tu fiesta en un solo lugar Buenos Aires Eventos Producciones Teléfono 1166 12 96 32 Fanpage Buenos Aires Eventos Producciones Buenos Aires Eventos Producciones Si tenés una banda Si sos humorista Mago Bailás Modelás Hacés improvisación Stand up Y querés estar en televisión TV Show Te abre las puertas Para mostrar tu talento Comunicate con Leo Producciones 1166 12 96 32 O con Ricky Producciones A 11 36 08 05 74 Te vas a poder ver por Cablevisión Flow Super Canal Y todas las redes TV Show Te ayuda A cumplir tu sueño Bloque de humor Aquí en TV Show Vamos a escuchar stand up De la mano de quien? Del señor Rubén Díaz Un adelanto de lo que va a pasar en agosto Ahí en el paseo de la plaza Así que los dejo con el humor Y la presencia de Rubén Díaz Me parece que dijo Bloque de humor Y después dijo Rubén Díaz ¿Quién hace el humor? ¿Yo? Lo mío es triste No es para reírse Yo tengo problemitas Muchos de ustedes no me conocen Algunos me conocen Otros tampoco A veces me comparan Me preguntan Si yo hice la Torre de Isabel Como Gustavo Y yo digo No, yo hice la Ituzaingó Yo entiendo que tengo Algunos añitos Es verdad San Martín era coronel Cuando yo lo conocí Después me dijeron Que llegó a general El mal muerto agonizaba La pasó mal Y yo estaba ahí Dicen que estoy loco Y yo sé que estoy loco Y digo que estoy loco Porque si digo que estoy loco Tengo la cordura suficiente Para reconocer mi locura Y andar libremente Por la calle Eso es fundamental Mi pediatra Me dice que soy inmaduro ¿A vos te parece que me puede decir eso? No está bien No está bien Yo viajo mucho En uno de los viajes Tuve un problemita Estaba en Santa Cruz de la Sierra En Bolivia Iba para Cochabamba A 10 de la noche A Godedo Escaña Boliviano Grandote Morrudo Me levanta ¿A dónde vas? Cochabamba Bueno, subí Dos horas después Mitad de camino A 4 mil metros de altura Me hace así con la cama No en la cabeza Digo No, flaco Pará No, para nada Hacés lo que tenés que hacer O no llegás a Cochabamba Llegamos a las 6 de la mañana Bien, el viaje fue tranquilo Un líquido bucal Me dicen el chueco de ese momento Una experiencia Una experiencia Yo estoy acá por la crisis económica En realidad Porque un día iba para el psiquiatra Estaba en el semáforo Y me di cuenta Que no tengo psiquiatra La puta madre ¿Cómo puede ser? Entonces fui a la psicóloga Me pidió 2 mil pesos Si querés te lo presto Si te falta Porque no te lo pago Ni en pedo Entonces digo Voy a hacer stand-up Vengo Cuento mi historia Digo lo que quiero Termino Me voy Y no pago Fundamental Después me tocó En los viajes Ir a Uganda A ver los gorilas ¿Cómo voy a crecer Para ver los gorilas? Bajar con un negro de la mano La puta madre Ya estuve en Cochabamba Ahora me tocó Un negro africano Digo Negro somos amigos Yo te quiero mucho Pero como amigo No siento nada Por vos Ni quiero sentir nada A propósito de eso Esto me voy a salir Del stand-up Nunca estuve en el stand-up Los mingitorios africanos Son Así Parecen el Teatro Colón El eco que hacen Yo me asusté El primer día que llegué Los profilácticos Son carpas Preservativo gratis ¿Para qué lo quiero? Venden viviendas En el Buenos Aires Las vendemos como monambiente Una cosa de locos Los africanos Tienen tres patas Te das cuenta Porque hay dos zapatos solos Puedes reconocer Eso es verdad Eso me pasó Me pasó La pasé mal Hay una crisis Bastante complicada En este momento Las compañías aéreas Llevan muy poca gente Y las azafatas Son cada vez más viejas Pero yo tuve que ir Al asiento a una ¿Vos te parece? No es justo No es justo Bueno Me están intimidando A esta edad a veces Se pierde la memoria ¿Te lo dije alguna vez? Ay mentira Mi nombre Bueno no importa quién soy No viene al caso No es importante Dos cositas quiero contar Fui un gran jugador de fútbol Jugué con los grandes Los verdaderos grandes Categoría PAMI Última oportunidad Salimos segundo Porque el primero murió Y después Un gran jugador de ajedrez Tan buen jugador de ajedrez Que hace un montón de años Que no pierdo No pierdo Desde que tengo Alzheimer Fuerte 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 El aplauso Gracias Muchas gracias Repetimos Paseo a la plaza Sala Terraza A vos No vos Ah yo Yo Ah si es cierto Vos Paseo a la plaza Sala Terrazas Jueves 5 5 de agosto 12 de agosto 19 de agosto Y 26 de agosto De 19 a 30 A 19 a 20 19 a 20 Más 10 Hasta 21 a 15 Hasta 21 a 15 Y ahí lo van a poder ver A Rubén Van a poder disfrutar De su humor Y unos compañeros geniales Compañeras geniales Entre las que está Valeria Cerdán Que es la que organiza Valeria Cerdán Una genia total Le mandamos un beso enorme Un abrazo Es amiga Un beso Y me caso Muy bien Él enseguida se casa Es un peligro Es un peligro Total Después Bueno Muchas gracias Muchas gracias Rubén Díaz Y De un Rubén Pasamos A otro Rubén Saben que Rubén Arce Está estrenando Video Y donde lo estrena Aquí en TV Show Así que No se muevan de ahí Porque viene Rubén Rubén Arce Con el video Exclusivo De TV Show Palabras del alma No te lo pierdas Escuchalo Porque está buenísimo Con el que vistas Y mucha diversión Dame tan solo Un momento más Y te diré Lo que guardo Por ti Un corazón Que de tanto esperar Ya no quiere Volver A nadie Quierenme así Como te quiero yo A toda hora Y sin reservas Atadas Dime que no Para morir Una vez Como se muere La ausencia Del agua Y estos amor Palabras del alma Se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma Se despiertan para ti No es tan solo hacer del amor Un adiós, por eso pido Dime que sí, para vivir junto a ti A tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no, para morir una vez Como se muere la ausencia del agua Y esto es amor Palabras del alma Se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma Se despiertan para ti No es tan solo hacer del amor Un adiós, por eso digo Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Y esto es amor Y esto es amor Y esto es amor Y esto es amor Y estos amores 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 Y estos amores